Señor, no puedo, no puedo tomar este jutsu normal, así que vamos a remojarnos un poco, ¿va? Pero esta vez sí tenemos que transformarnos en nuestro mejor jutsu, ¿va? Y no, 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 no vamos a espiar a nadie más, ¿va? Porque ahorita vamos, pues... Sí, sí señor, y al jutsu, vamos ahora. Transformación. ¡Oigan, pasa la manguera! ¿Cuál manguera? Aquí está tu manguera, pues. ¡Ah, no, espérense, pues! ¡No, espérense! ¡Talá que pide! ¡Ya! No sé por qué calajos siempre me pegan a mí, pues. Lo siento señor, y al jutsu, es que yo soy el nieto de los Hokage y por lo tanto nadie me quiere pegar. ¡No, espérense!